Mi canal no es una plataforma de inversión, en mi canal no doy consejos de inversión, aquí puedes ver lo que hago yo con mi dinero, lo que hagas tú con el tuyo es responsabilidad solo tuya. Si vienes a llorar a mi canal porque perdiste dinero te llevarás un ban y seguimos para vídeo. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Voy a empezar a buscar redes alternativas y proyectos alternativos fuera de la BSC en la medida de lo posible, ¿no? Si hay algo que me mole la BSC pues lo seguiré subiendo como he hecho hasta ahora. Pero para empezar traemos Sol Life. Sí, Johnny, Sol Life. No sé qué tal va a ir el juego y tal, pero bueno, solo con la paginita del principio que no quiere decir que forma parte del juego y tal, yo espero que sí y tal, ya me llama un poco la atención, ¿vale? Para empezar, para estar dentro del juego, que es lo que todavía no he hecho porque bueno, porque ya da igual que entre o no. Si un juego es Scam va a ser Scam aunque yo le meta pasta y el food me lo voy a llevar igual. Entonces me lo estoy pensando todavía si entrar o no. ¿Por qué? Pues porque es para pensárselo, porque Solana ahora mismo está Tudemun, chaval. Entonces para comprar así, a riesgo de perderlo, como en la BSC me puedo gastar 100 pavos, aquí un Solana, el juego este me pide 4 y un Solana está en 138, con lo cual 4 Solana ya son 500 pavitos para entrar en el juego, 4 pavitos, ¿vale? Sin estar seguro de nada, aunque me lo he revisado y tal, pero todavía no hay nada, solo hay redes sociales y tal. Aún así, ahora veréis, tío, que se pone muy interesante el juego a medida que voy leyendo porque es algo completamente nuevo. No hemos visto nada así, ¿vale? Entonces, no sé cómo se jugará realmente, pero ya veréis que bueno, es lo de siempre. Las rarezas que te pueden salir en el baby mierda este, que es que yo seguro que me saco un bronce, por eso también me da palo gastarme los 500 pavos, pero si nos vamos a el Roadmap, ¿vale? Es un juego de estrategia NFT para jugar, bueno, play to earn, ¿vale? Quiere decir en Solana. Es una cosmovisión inspirada en The Game of Life. Todas las tarjetas Sol Live son NFT, posteriormente pueden negociarse en el mercado. Cada usuario puede obtener los premios clasificando cada temporada. Pero fijaos que a medida que vayamos leyendo van a haber cosas raras, tío, no raras de scam, ¿eh? Raras de curiosas, de hostia, tío, ¿qué mierda es esto? ¿Qué paranoia se les ha inventado a estos tíos? Su asociación con Alves Adventures. Alves Adventures es una firma capital riesgo con sede en Londres. Su objetivo principal es promover la adopción a gran escala de tecnología blockchain. Vale. Complete el formulario y obtenga el papel de discordia de Sol Live. La membresía incluye información de desarrollo detallada, comunidad privilegiada. Pues mira, esto no lo vi el otro día. El otro día que fue ayer. Ayer por la noche me lo estuve mirando. Soporte de metadatos. Bueno, esto es la wallet de... Justo mira, ponen el ejemplo con la misma wallet que tengo por aquí, que es la de Phantom. Creo que es la misma, vaya. Soporte de billetera fantasma. Correcto. Ahí estamos con la Phantom. Airdrop de 100 SLFT para todos los Early Access, me imagino. Ya me he perdido por lo que veo el descuento de paquete de tarjetas a 3 SOL. Puedes comprar en nuestro sitio web, pero todavía no puedes abrirlo. Así que mientras desarrollamos la función de desempaquetar, no tardará mucho, haremos una promoción anticipada. Inicio, wow. 18 del 7. O sea, hace ya dos meses. Fin, cuando se lanza la función de desempaquetar. Descuento del paquete de tarjetas 3 SOL. Yo ya me toca pagar 4. Y un airdrop de 100 SLFT para todos los madrugadores. La promoción de reserva anticipada finaliza con el lanzamiento de la función de desempaquetado y la cantidad restante se venderá a precio normal. Entiendo entonces que estamos en este punto, porque a mí me cobran esto. Se pregunta cómo se usan las tarjetas para bebés. Consulta de comunicación. Ahora verás, ahora verás. Media, vale. Esto es Twitter. No sé qué. Vale, esto ya lo había visto. A ver. Es un poco el rollo que nos encontraremos. No lo sé. No lo sé. Pero vamos a seguir leyendo, porque se pone interesante. Ya lo veréis. Esperemos que la gente experimente una vida diferente a la realidad a través del juego. Esperamos que las personas desarrollen su carácter de acuerdo con sus creencias y sientan una sensación de éxito y logro. Bueno, esto. Ciclo vital. Aquí esto ya es interesante. ¿Por qué? Porque tú compras el bebé, ¿vale? Puedes ganar una tarjeta para bebés abriendo el paquete de tarjetas que compró. Puedes elegir tarjetas de bebé que tendrás que participar en el juego para cada temporada. Crecimiento. La tarjeta de bebé que participó en el juego envejecerá un año cada tres horas. O sea, cada tres horas envejecerá un año. Planifique la dirección de su vida realizando una misión o eligiendo una opción cada diez años. Si no toma una decisión dentro del límite de tiempo, el juego elegirá al azar. La tarjeta para bebés crece de forma completamente diferente según las elecciones y estrategias del usuario. Muerte. Cuando una temporada llega a su fin, la carta de bebé que ha crecido a lo largo del juego se convierte en una única carta de monumento única y se otorga una habilidad de acuerdo con los resultados del juego. La carta de monumento se puede apostar mientras se otorgan recompensas adicionales de acuerdo con la habilidad en temporadas posteriores. Es decir, se puede poner en stake para recibir recompensas adicionales. Es curioso, tío. Y tienes la opción de reencarnarla, de revivirla y hacerla a otro personaje. Depende del usuario decidir si apostar la carta de monumento y usarla a la próxima temporada o reencarnarla y hacerla crecer nuevamente. Si reencarnas la carta de monumento, se convierte en una nueva carta de bebé que tiene la misma calificación y habilidad aleatoria que tuvo cuando la compraste. Entonces, hostia. ¿No? Está curioso, ¿no? Los juegos de Sol Life se juegan por temporadas y por tanto consulte los avisos del calendario de cada temporada. Sistema de recompensas. ¿Vale? Aquí también hay algo interesante. El estándar, premio en metálico ganador. El estándar y la cantidad con respecto al dinero del premio se anuncian al comienzo de cada temporada. El dinero del premio varía según el número de participantes del juego por cada temporada. Los usuarios que hayan adquirido la mayor cantidad de productos del juego al final de la temporada reciben el premio en metálico por rango. El dinero del premio se paga en Sol y SLFT. Ejemplo, mil jugadores participan en la temporada de juegos. ¿Esto qué es? ¿Por qué aparece un link aquí? Vale, chorradas. Premio en metálico de la temporada. Por ejemplo, mil jugadores. Premio en metálico de la temporada, 3.000 dólares. Recompensa de clasificación, 10%. Premio en metálico diferencial otorgado del 1 al 100. Recompensas por participación, 70%. Premio en metálico de suma global otorgado al puesto 101 al puesto 800. Son simplemente ejemplos para una mejor comprensión y tal, ¿vale? Para que veáis cómo irá la repartición de los premios. Si vende la tarjeta NFT que participa en la temporada del mercado, la recompensa de la temporada se entrega a la persona que sea el propietario del NFT al final de la temporada. Atento. Es posible adquirir una nueva tarjeta de bebé con una cierta probabilidad de acuerdo con los resultados del juego. Entrega por airdrop. Recompensas extra. Si su habilidad con las cartas es favorable para encontrar pareja, casarse y tener hijos, es posible que incluso desee probar una estrategia que apunte a las recompensas especiales en lugar del premio en efectivo. Sí, las seis rarezas. Cuanto mayor sea la calificación de la carta, mayor sea la posibilidad de una buena recompensa o resultado tal, tal, tal. Capacidad. La capacidad de la carta bebé se compone de cuatro segmentos. Fuerza, física, inteligencia, encanto y suerte. Cada habilidad se da al azar cuando se desempaqueta la carta, pero el rango de valor aleatorio depende de la calificación de la carta. Por favor, refiérase a la tabla de abajo. Pues aquí están los porcentajes de rareza. Ya ves, leyenda 1%. Yo si compro sé que será 35%. Así que ahí están las movidas. El precio de tarjetas para bebés se fija en 4 sol. Finaliza independientemente del precio del mercado del sol. Ya ves, tío, es como casi que prefieres pagar con sol o pagar con la puta luna. Porque está caro, tío. Está caro para entrar en el proyecto sin saber bien bien tal. Pero es que el sol vale esto. Y sigue subiendo, ¿eh? Yo estoy por comprar 1000 dólares de sol. Solo para tenerlos ahí y poder entrar en proyectos que vaya hirviendo de sol como este. Que todavía no lo he decidido. Pero es que, fíjate, compro 1000 dólares de sol y me da para dos proyectos. Sin embargo, las tarjetas para bebés que se pagarán como recompensas de promoción o mediante airdrop, tal, 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 de ahora en adelante, son diferentes de las tarjetas de venta pública. Todas las tarjetas son live, son NFT, por lo tanto luego se pueden comerciar en el mercado. Este es el token exclusivo del juego. Se desbloquea con un horario fijo la cantidad de tokens, tal. Lo bueno que en esta red, pues creo que el scam todavía no ha llegado. Ojalá no me equivoque. Pero tengo esa sensación. Así que, que bueno, aún así que un proyecto no sea scam no le garantiza un éxito absoluto y una rentabilidad perfecta, ¿vale? Pero, pero bueno, estamos por aquí, me imagino. Bueno, lo marca. Característica de desempaquetado, calificación y capacidad de la tarjeta. Y quería comprar para estar dentro de los airdrops para los early access. Venta privada es el FT para titulares. Mercado de NFT de Solana. Función de incubación. Ponga su tarjeta BB en la incubadora y que empiece a crecer. Y ya, pero ya estamos en el 2022. Sistema de recompensas, lanzamiento. Por eso todavía veo que es pronto y me lo estoy pensando. Y nada más, gente. Esto es básicamente mi explicación del proyecto. Tampoco tienen mucho. Me he mirado las redes sociales y, bueno, están aquí. Tienen presencia. No lo han petado, pero casi lo prefiero porque ya no me fío de cuando hay 100.000 usuarios de un proyecto que acaba de salir. Esta cuenta se unió en julio de 2021. No sería lógico que tuviera 100.000 seguidores. Hay cuentas que lo hacen, pero hay bots y hay mierdas y pasan cosas raras. Así que... Que nada más, gente. Bueno, habéis visto en qué precio está el sol, ¿no? 138 dólares. Está ahí petándolo. Entonces yo estoy pendiente de comprar por 1.000 dólares, tío, de sol para tener ahí y ver lo que sucede. Luego aquí hay un montón de proyectos de Solana que los voy a repasar todos uno por uno. Y si puedo ir haciendo vídeo. Como Solana funciona bien, las comisiones son pequeñas y la wallet va al margen que Metamask, me molesta mucho estar cambiando de red en Metamask. A mí me viene perfecto. Me es más cómodo que entrar en Polygon. Aparte que Polygon para mí va un poco saturada. Entonces, oye, me parece buena opción. Me parece buena opción. Así que nada más, gente. Guau, que hay más paranoias de juegos y tal. Mira, no lo estoy siguiendo, pero lo voy a seguir solo por ver todas las paranoias que ponen de juegos de Sol. ¿Vale? Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!